Muy buen día querido entusiasta de salud, te saludo Gorobin y en esta ocasión quiero iniciar primero por decirles que sé que tengo varios, varios, varios meses que bajé la consistencia y el compartir aquí en este canal de YouTube. Estuvimos pasando por unos procesos en la compañía retadores, complejos, que me hicieron enfocar mi atención en otros lados. Hubo cosas que tuve que modificar, pero el día de hoy estamos en una posición muy privilegiada afortunadamente y quiero empezar por mencionarte que estamos estrenando nueva plataforma en nuestra tienda que es tienda.despertandosalud.com Estamos estrenando una nueva plataforma que es la más funcional que hemos tenido en los 12 años que tenemos de operar como compañía, lo cual es genial. Imagínate, 12 años, qué fortuna. Y el resto del mes a partir de ahorita y el resto de diciembre de este 2021 tenemos promociones como nunca las hemos tenido en estos 12 años de la compañía. Todos nuestros productos están en promoción, puedes ver de lo que tratan. Tenemos dos categorías, te lo recuerdo por si no te acordabas y si no lo sabías te lo digo. Tenemos dos categorías en nuestra compañía que es material educativo, los materiales educativos que desarrollamos, desarrollados en el transcurso de años y nuestro suplemento de fitoplancton marino. Y todo parece indicar que a partir del próximo febrero del 2022, si todo sale bien, lo cual creo que sí, vamos a estar lanzando al mercado un producto nuevo, un producto que es muy limitado y en su género y un producto único a nivel mundial en mi sentir y experiencia, lo cual creo que va a estar genial. Pues ahí lo estaremos compartiendo. Sí te recomiendo que aquí bajo en la casilla, te recomiendo que te des de alta. Si solías tener comunicación constante con nosotros en este canal de YouTube y te gustaba la información que compartíamos y por algo te enlistaste con nosotros, sí te recomiendo que te enlistes en nuestro canal de Telegram, porque esa es la plataforma más fácil de usar para mi compañía, para mí, mi persona, porque te puedo compartir audio, te puedo compartir video, te puedo compartir imagen, te puedo compartir texto, es inmediata, es cifrado de extremo a extremo, es una aplicación muy pero muy amigable para mí y no tiene censura, lo cual es ya una casilla de validación que tienes que escoger el día de hoy en una red social, no que no tenga censura, es básico, básico, básico para la vida actual. Entonces estamos estrenando nueva tienda, te invito nuevamente a tienda.despertandosalud.com en unos días más también estaremos teniendo ya también disponible nuestro blog, el icónico despertandosalud.com o nuestra página de fitoplanctonmarino que es fitoplanctonmarino.mx ahorita para cualquier cosa vete directamente a la tienda, esa es la página que quieres ver ahorita, las otras las vamos a tener disponibles en unos días más con las nuevas plataformas y ahorita están deshabilitadas de hecho, pero ahorita todo lo puedes adquirir directamente en tienda.despertandosalud.com si estás interesado en algunos de nuestros productos y si no simplemente quieres seguir recibiendo información, si date de alta, ábrete un canal de Telegram, aunque sea nada más para nosotros, si después date unos 4, 5, 6 semanas de estar recibiendo a lo mejor nada más de nosotros, no recibes información de nadie más más que Despertando Salud en el canal de Telegram porque no lo tenías instalado, no te interesa, lo que sea. O sea, si después de unas 4, 5, 6 semanas no te gusta, pues entonces cierras la cuenta, cierras tu aplicación, la desinstalas y ya, tan tan se acabó y pues lo que publiquemos en YouTube a lo mejor va a ser suficiente. Pero sí quería decirles que lamentablemente debido a la censura hemos dejado utilizar yo personalmente este canal de YouTube para cosas que realmente importan. Entonces, porque hay ciertas cosas que simplemente no puedo hablar en unas plataformas en donde yo no las cree, no es mi código, no es mi propiedad y pues me tengo que tengo que hacer caso a la infraestructura de los que la desarrollan porque ellos son los que mandan, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no te puedo hablar en este canal. Si no me censuran, no tendría canal. Entonces, por lo que sea, esta es la razón por la cual te conviene estar en nuestro canal de Telegram y ya en unos días más que finalmente estén todas nuestras plataformas y que dejemos configurado ya bien, fielmente nuestra cartera de correos de clientes o lectores para los boletines, pues estén listas en los boletines, los vamos a estar publicando, les vamos a dejar saber cómo lo pueden hacer y ya puedes recibir correos de nosotros y no necesariamente estar en alguna red social, aunque también lo recomiendo nuevamente. Telegram me gusta bastante. Entonces, era todo lo que les quería compartir en esta ocasión. Muchísimas gracias. Se despide, Tito Amigo, en la salud y en la excelencia humana. Hugo Robin. Hasta luego.